Hoy, en el chismazo, la lista filtrada de Televisa sigue siendo una realidad, porque hablaremos de la cuarta eliminada de la Casa de los Famosos México. Te traigo el bonus, te traigo la opinión, muchísimas cosas, así que no se me vayan porque de esto y más se van a enterar a continuación. Y agárrense porque ya comenzamos con el chismazo. Ya en un video anterior habíamos platicado sobre la famosa lista filtrada de la cuenta de la Casa de los Famosos México. Y la lista, pues sí, ya tenía algunos famosos que ya habían salido de la casa, pero viene el orden cronológico que les mostraré más adelante, de principio hasta el fin. Comenzando en la primera eliminación con Mary Claire Harp, Sofía Rivera Torres como la segunda, la tercera fue Ferca Quirós. Y si ayer estuviste atento a la transmisión de la Casa de los Famosos México, te diste cuenta que Raquel Vigorra fue la que salió de el programa. ¿Cuál sería la quinta eliminada o eliminado? Pues resulta que según la lista, sería Jorge Loza. Y esto confirmaría el fraude detrás de la Casa de los Famosos México, no hay más. Esto es porque lo tiene a ojo de detalle por instructivo. Primero, cuando salió la lista, salió Ferca Quirós. Luego salió ahorita Raquel Vigorra. Si en la que sigue sale Jorge Loza, es evidente este fraude. Lo que no puedo entender es que si ya lo tenían guionizado, porque obviamente te lo venden como un reality, para que la gente se interese porque ese tipo de realities de programas hacen que sean impredecibles para la audiencia. Si resulta que esto ya estaba guionizado, independientemente de que sería un golpazo para Televisa, no puedo comprender por qué lo habrían hecho y por qué no mejor dejaron que las cosas se dieran y pasara lo que tuviera que pasar. Además, si esto ya se supo, obviamente los directivos, los productores, saben de esta lista que está en manos de la audiencia, porque no han cambiado el guion. Es decir, cambiar el orden en el que va saliendo la gente. Y si ya tienen escrito el orden en el que sale la gente, bueno, de la Casa de los Famosos, entonces las votaciones de las personas son improcedentes, no importan, no las están contando realmente, no les interesa saber quiénes quieren que se queden y quiénes quieren que salgan de la casa, porque una de las favoritas para ganar este reality es Wendy Guevara. Y Wendy Guevara en la lista indica que sale mucho antes siquiera de llegar a la final. Parece ser que lo van a manejar como que ella se quiere salir, pero seamos sinceros. ¿Quién en su sano juicio, sabiendo que tienes posibilidades de ganar un reality en el que te van a dar un gran premio monetario, vas a decidir salirte, solo tienes que esperarte unas cuantas semanas más, porque a como se ve que va a salir, va a salir 15 días antes de, pues, el final de la Casa de los Famosos México. Aquí te vamos a estar informando todo lo que acontece acerca de este bonito programa. Ojo, que aquí tenemos la lista. Recordemos que te dije que como quinto personaje fuera de la casa es Jorge Loza. El sexto sería Mariana Barbie Juárez, que la verdad la han estado extendiendo su salida, porque la han rescatado, la han salvado y etcétera, etcétera, etcétera. Ya estás informado, informada, espero que te haya gustado. Déjame tus comentarios acerca de este tema, está increíble. Y si ahora te gusta, que demos las notas así, dando literalmente la opinión. Te mando un beso, un cálido abrazo. No olvides compartir el video en tus redes, me ayudas muchísimo a crecer. Y te amaré por siempre. Nos vemos en la próxima. Chao.